Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenida. Aquí estoy con la hermosísima Lucía Arboleda. ¿Qué tal? ¿Cómo la veis? Cuénteme aquí abajito, aquí abajito. Por favor, ayúdeme aquí abajito comentando. Échale el video, díganle cosas bonitas, por favor. Yo los leo, no voy a dejar que ella lo lea porque me pongo celoso. Estás hermosa, parece una reina. Eres la reina de Colombia. La reina de Colombia, sí se diría, ¿no? Porque en España hay rey, la reina de Colombia. Bueno chicos, hoy tenemos un video súper interesante, pero les cuento una cosa que de verdad que estoy atónico, estoy como enamorado de esta chica. La veo y como que el corazón me partita de ver eso tan hermoso que tengo a mi lado. No voy a poder hacer el video hoy, pero voy a intentar, voy a intentar. Así que señorita Arboleda, cuéntenos que vamos a ver hoy. Bueno chicos, pues ustedes saben todo lo que está aconteciendo estos últimos días entre España y México. Debido a que nos invitó a Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Pues resulta que han salido varios críticos, personas tanto de un lado como de otro a dar su opinión. Y hay uno en específico que nos llamó mucho la atención. Pues este personaje les dice desagradecidos a los mexicanos. Así que vamos a ver por qué dice que somos unos desagradecidos. Vamos a ver cuáles son sus argumentos para afirmar algo tan grave. Así que quédense hasta el final del video. Pero no señora Sheinbaum, señor Obrador, ¿cómo les van ustedes a pedir a la madre que se disculpe por haber parido a su hijo? Lo alumbró con mucho dolor, pero el niño mestizo nació y recibió muchos cuidados. Guau, o sea, de entrada es como algo ilógico, ¿no? Porque una madre te lleva en su vientre nueve meses. Y cuando ellos llegaron aquí, México ya existía, ya tenía su civilización, ya tenía una estructura, ya era México. O sea que España vino y padió a Latinoamérica. Imagínense, de Europa se vino a América a parir. O sea, nada que ver y con, o sea, el niño mestizo que cuidó. De entrada, o sea, es fuerte. Es fuerte, es fuerte, sigamos viendo. Pero se desarrolló sano y vigoroso. Lo educaron en los valores cristianos. Cursó estudios en buenas universidades. O sea que lo que el hombre está diciendo aquí es que lo padió, lo educó en valores cristianos. La cantidad de ídolo, todo eso que trajeron a América. ¿Valores cristianos? O sea, si tú, si nos vamos al cristianismo y a lo que ellos hicieron en pro de un dios, pues miremos todas las personas que mataron, o sea, los educaron para matar gente, para torturarlos, para que se educaron. Vaya, vaya, estos españoles. Los enfermaban. Bueno, no voy a empezar el video sin decir algo. Hay españoles muy buena gente, buena onda, que verdaderamente no tienen absolutamente nada que ver con lo que está pasando aquí. Y hay algo, Lucy, en todo este trato, es que la riqueza de América que se robaron los españoles, ni tan siquiera, como dijo el gobernador en algún momento, llegó al pueblo español. Solo para ellos. Y por eso se ha mantenido. Claro, la monarquía aquí equiparaba a todo, José. O sea, en la misma España, es que ellos, como te explico, ellos heredaron las costumbres romanas. Cuando Roma los invadió a ellos, ellos tenían que pagarle impuestos al imperio romano. Entonces ellos heredaron eso. Y lo que hicieron fue continuar con esto. Incluso si te pones a ver Felipe VI, es de Roma. O sea, ellos siguen con esas tradiciones porque su descendencia viene de ahí. O sea, la monarquía se instaló desde Roma. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ya estaban acostumbrados a esto, a pedirle impuestos al pueblo y vivir de esto ellos bien. Ah. ¿Sí? Y eso fue lo que trataron de replicar en Colombia también. Y ahí fue cuando los sacaron con el pueblo de Yodente, ¿te acuerdas? Que hicimos una revisión sobre ese tema. Ah, pero eso ya venía desde hace rato. O sea, ellos en México, en toda Latinoamérica hicieron eso. Ellos hicieron eso. Y es más, cuando ellos se fueron, como lo dije en el anterior video, quedó la herencia aquí. Entonces los que quedaron, que eran criollos, que eran españoles enraizados acá, pues siguieron haciendo lo mismo. Entonces nos tocó luchar aún más a los desprotegidos, a las minorías, para llegar realmente a esa independencia. Para liberarnos de ese yugo español. Exacto. Entonces a veces, en el video anterior veíamos que una persona nos dice, sí, pero es que si ustedes se fijan, ahí quedaron españoles, quedaron personas de ustedes después de la independencia haciendo lo mismo. Obvio, sí, quedaron personas, pero miren de adónde era la descendencia de esas personas. Eran españoles, descendencia española nacida acá, que ya tenía esa herencia de que todo lo quieren fácil y si ven la mínima oportunidad, acogen todo lo que pueden. Y pues continuaron haciendo lo mismo. Mira que yo me pregunto, ¿por qué diablos los españoles tuvieron que venir a América? O sea, teniendo su territorio, no podían explotar su territorio, explotar su territorio, sino territorios ajenos. O sea, nos hicieron un favor cuando vinieron a saquearse todo lo que había. Y es que hay otra también que dice, es que ellos los saqueaban para sostener guerras que tenían con otros países. Sí, y es que si te pones a ver, entre ellos mismos son egoístas. ¿Por qué? ¿Por qué empezó lo del florero de Llorente? Digamos, hablemos específicamente de Colombia. ¿Por qué se dio esto? Porque los criollos estaban cansados. Criollos eran los españoles nacidos acá en América. Estaban cansados que los españoles de allá vivieran mejor que ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Querían acaparar la riqueza ellos solos. Y nos obligaron a nosotros a pelear una lucha por ellos. Sí, dio la independencia, pero nosotros tuvimos que seguir luchando internamente para que se velaran también por nuestros derechos. Y que no solo ellos tuvieran la posibilidad de vivir bien. Le trataron en excelentes hospitales. Y en su crianza siempre se respetó a toda la familia, menos a esa diabólica rama azteca que tenía la odiosa costumbre de comer carne humana. ¡Uuuu! Diabólica rama azteca. Fueron los únicos que se resistieron a los españoles y no pudieron. Por eso lo llaman diabólico. Les recuerdo que otras madres como la inglesa o la holandesa lo habrían abortado sin miramientos. Es que es algo ilógico. O sea, es verdad. Es que ni... ¿Cómo lo asimilamos? ¿Cómo lo organizamos? O sea, él habla de madres inglesas, de otras personas que también eran aprovechados, que miraban en dónde saquear igualmente. Entonces uno dice, pues están cortados con la misma tijera, o sea, los habrían abortado. Europeos, todos son europeos. Esta gente, de verdad, que son tenaces. En serio, uno tergivisa, tergivis. Uno deformar la historia de esta manera, si es tener una mente magia abierta. ¿Qué hace? Exterminado a la criatura. México, que no existía en el mundo, gracias a la sufrida madre Castilla. Espérate. ¿Este escucharon bien? Que México no existía en el mundo. Es que para ellos el mundo era solo Europa y Asia. Señor. Sí, ellos no conocían América Latina. O sea, entiendo que no conocieran el continente americano. Pero el hecho de que ustedes no conocieran que existía otro continente, no quiere decir que nosotros no existiéramos en el mundo. Sí. Señor, yo sé que usted va a ver este video. Usted no tiene mamá. ¿En serio? Usted es una vergüenza. Creo que usted es de esas personas que mejor no hubiera nacido. La vergüenza. Un tipo como usted. Nació, creció y prosperó hasta ser el más rico y poderoso de la familia hispana. Llegó incluso a ser centro del comercio mundial con una prosperidad que nunca había conocido su madre. No solo eso, después de que se retirara y dejara independiente a su hijo, le concedió un legado increíble. Se retirara. Se retirara. Se retirara. O sea, esto es el colmo del descaro. Se retirara y dejara independiente a su hijo. O sea, una cosa que murieron tantas personas para poderlo sacar de acá y tanta gente dio su vida para poderse librar de ese monstruo chupasangre que eran los españoles y viene a decir que se retiraran y los dejaran independientes. O sea, portense en serio, en serio, hablando a calzón quitado, si yo tengo supuestamente una madre que me da todo, que me trata bien, que mejor dicho es una bacanería, yo para qué puta voy a irme a donde mi mamá. Jamás lo haría, jamás, o sea, es algo ilógico. Ustedes no pueden pretender tapar el sol con un dedo. O sea, seamos realistas. Para que una persona quiera independizarse de algo que ante los ojos de ustedes era bien visto, tiene que haber algo detrás. O sea, no todo puede ser perfecto para que una persona diga, no, ya no puedo más con esto. O sea, debe haber algo que esté motivando a esta gente a luchar por su independencia. Es que una cosa es que yo les hubiese creído, si vienen y me dicen, no, parece pues yo, nosotros queríamos ya nuestra independencia, les dijimos, hablamos con los españoles y ellos se retiraron. Pero todo lo que tuvieron que luchar años, o sea, mejor dicho, todas las personas que tuvieron que morir, que sacrificar su vida. Para hacer que hoy México, hoy Colombia, hoy Venezuela, hoy todos los países latinoamericanos tengamos nuestra independencia y soberanía. O sea, fue muy fuerte, como para que él venga y diga que los dejaron, los dieron su independencia, mi hijito ya lo crie, ya vas. Sí. Amigo, ¿sabes tú nos podías explicar un poco qué pasó con los más de 20 millones de indígenas que fueron sacrificados vilmente por los españoles? ¿Nos podías hablar un poco de eso? Si tú dices que España parió a México, en este caso. Entonces abortó a la mayoría de los que parió, porque Dios mío, de 20 millones quedar 700 mil, es porque mató a la gran mayoría de los que parió. O sea, ¿qué madre hace eso? ¿Una madre abnegada como España es capaz de parir a 20 millones de indígenas y después dejar solo 700 mil? Dios mío. Si así es la buena madre, ¿cómo será la madre? Porque aquí yo te voy a decir una cosa. Cuando uno se mete con Lucía, cuando toca esa sensibilidad de Lucía, se mete en líos, porque aquí yo, se mete en lío, tú no conoces a Lucía. Un territorio lleno de oro y petróleo, allá en California y Texas. Señor, ¿un territorio lleno de oro y petróleo? Señor, corrección. Es que nos dejaron, nos dejaron. O sea, los hijuepuchas vinieron, trajeron oro desde España y vinieron acá a dejarlo. Dios mío, muchachos, ¿por qué los despilfarramos así? ¿Por qué? Señor, y el oro que ustedes se llevaron, no te olvido. Ellos vinieron, hicieron un hueco por el mar y lo pasaron de mar a mar, de continente a continente y fueron llenando por debajo de la tierra el petróleo para dejarnos acá un poquito de lo que, de la grandeza que tenía España. De todas las riquezas españolas, nos dejaron un poquito. Chicos, el señor dice en unos videos que tiene ahí, dice que, estuve mirando su contenido, dice, el señor dice que el 5% del oro quedó en España. Y los demás del oro que venía de América, fue destinado para la guerra. El 5% quedó en España. Señor, si ustedes tenían el oro y nos dejaron acá. Es que él dice, nos dejaron, les dejamos lleno de oro y petróleo allá en California y Texas. O sea, que ellos cogieron, ellos tenían muchísimo oro allá en España. Y vieron, pobre, mi hijo, mi hijo no tiene cómo independizarse y ser autosuficiente. Le voy a dar un porcentaje de ese oro. Vinieron en helicópteros y empezaron, bueno, por aquí no hay tanto, echemos aquí, echemos acá. O sea, para que lo encontráramos gradualmente, con eso a lo largo de nuestra vida, pues no íbamos a pasar necesidad. Ya comprendo, ya comprendo. O sea, yo sí decía, pero ¿por qué tanto petróleo en América Latina? Es porque nuestra madre nos donó eso. ¿Sí? Hizo un hueco en la tierra y otro hueco por acá y lo mantó por allá, por el alborde del océano. Hizo un túnel ahí para que llegara el petróleo acá. Pero entonces se le fue la mano. Y por eso es que hoy en día, pues, las empresas de ellos vienen acá como va. No, para que le volvamos un poquito lo que nos dieron antes, muchachos. O sea, seamos conscientes. Sí. Pero en apenas 40 años dilapidó esa herencia. Se le robó un chico ambicioso del norte y para justificar su atropello se inventó una leyenda negra. Bueno, te creo lo del chico ambicioso del norte. Eso sí te lo creo. Sí, el chico del norte sí es bastante ambicioso. Solo sabemos, siempre en la familia hay uno que es así. Sí. Que quiere hacerse cargo. El chico del norte es ese ser de tu familia que se cree el millonario. Sí, sí. El que quiere solucionarle el problema a todo el mundo y en toda historia quiere andar metido. Eso sí lo sabemos. Que sea ambicioso también lo sabemos. Que quiera acabar con todo lo que tenemos en él, pues, también lo sabemos. Pero de que esa herencia nos la haya dejado nuestra querida madre España, pues, no sé, lo dudamos un poquito. No. Un poquito. No la dejaron. No lo dudes. Es real. No la dejaron. Ustedes nos dejaron el oro, nos dejaron la plata, nos dejaron las enfermedades, nos dejaron la violencia, nos dejaron la malicia, nos dejaron todo. Todo lo dejamos de los españoles. Guau. Bueno, y la deuda de los negros. Y la leyenda negra, pobrecito. ¿Para cuándo? ¿Cómo va a decir que ellos vinieron y mataron gente? Ellos no mataron a nadie. Simplemente que habían personas que no compartían esto y decían, no, prefiero morirme antes de seguir con esta vida. O sea, es que la depresión y la ansiedad en ese entonces era muy común. Entonces, había personas que decían, no, mi madre es superior para mí, no puedo vivir así. Y se mataban. ¿Sí? Entonces, casi más de 19 millones 300 mil personas dijeron, no podemos con esto, ellos son superiores que nosotros, matémonos para que solo queden los más puros. Entonces, solo quedaron 700 mil. Y como ellos veían que los pobres 700 mil no tenían con quién jugar, trajeron a esos negritos de África. ¿Para qué? Para que se entretenieran. Para que se intretuvieran con ellos. Dijeron, no, traigámosle un negrito así bien sabroso para que se entretengan y le metan ahí el meque, ¿sí? Entonces, nos trajeron a nosotros. Sino que en medio de la traía, habían unos incontrolables que terminaron cayéndose en mar. Imagínate. ¿Pero estaban nadando? ¿Pero estaban nadando? Sí. Ella les dijo, si quieren nadar en un ratico, se bañan, se refrescan. Y pues terminaron ahogándose, no sabían nadar. Y llegaron acá. Y otros cinco, no. Y otros, usted sabe que en la familia siempre hay uno que se quiere ir antes del rebelde. Entonces, hubieron algunos rebeldes entre los negritos que trajeron y los que quedaron. Sí. Algunos rebeldes que dijeron, no, vámonos para el monte. Y a ella la pasamos bien rico. Sí. Y verdad, se fueron para el monte. Eso fue lo que no fue nada. Eso. Exacto. Ahí fue que pasó lo de Yanga. Lo de Yanga. Sí. Es que a veces la historia como que... Señor, ¿se acuerda de esa? Sí, usted sí se acuerda de esa cuando... No, y además nos dieron una religión. Sí, no, pero mira lo de Yanga. ¿Qué hicieron ahí? Estaban con algunos indígenas. Y también se llevaron otros españoles. Sí, pero no te digo que esos eran los rebeldes. Es que en toda familia está el rico que quiere solucionar todo el rebelde. Y pues nuestra madre. Obvio, obvio. Esa no puede faltar. O sea, la madre hasta la muerte, hermano. Y la religión, ¿cómo fue la religión? La religión sí fue algo tenaz. Porque es que nosotros de inadaptados no sabíamos que eso era bueno. No sabíamos rezar. No, no sabíamos. No sabíamos. Entonces, ellos nos ayudaron. Entonces, para que nos adaptáramos aún más, ellos nos torturaban un poquito más. Sí. Sí, jugaban con nuestra cabeza. A veces nos degollaban y nos colgaban ahí. Para que refrescáramos la memoria y dijéramos, sí, eso está bien. Y cuando los ríos bajaban llenos de sangre, odas, de sangre. No, es que el rojo es muy bonito. ¿Eso sería barro o cómo? No, es que el rojo es bonito. El rojo de la bandera de España, el rojo de la bandera de México, el rojo de la bandera de Colombia. Eso es bonito, ese color. Y dijimos, un río de rojo, la chimba. Señores, eso fue lo que pasó. Gracias. O sea, gracias por recordarles. El rojo contra la madre. Hasta el día de hoy se aprovecha de esas patrañas para explotarle. Sí, amigos, México, en lugar de exigirle al gringo que le devuelva lo robado, se encara con la madre, rabiando como adolescente. Señor, mira. Mexicanos, mexicanos, vayan y le piden, por favor, a los gringos esos que tienen ahí, que le devuelvan todo lo robado. El río rico. Sí, y de paso, por favor, díganle también a los españoles que estamos esperando el pago de la deuda que tienen ahí con nosotros. Estamos esperando esa platica, por favor, esa reivindicación. A la madre no se le cobra. ¿No? No. A uno le pide prestado a la mamá de uno. ¿Usted es capaz de cobrarle después de que su mamá le dio tantas cosas en la vida a usted? ¿Es capaz de cobrarle? Es un descaro. A la madre no se le cobra, ¿no, señor? No. No, señora. ¿Qué le iba a cobrar? Sí, a la madre no. Siente como rebelde sin causa. Le echa la culpa a su mamá España de su frustración para que los hijos pobres de México, que son muchos, tengan una explicación de su fracaso. Señor, en México hay hijos pobres. Pero ¿y la herencia que pasó? La herencia. El tío rico se aprovechó, José. Sí. Aunque sea falsa y mal intencionada. Entonces, señora Sheinbaum y señor Obrador, en vez de contarles la verdad y decirles que hay que honrar al padre y a la madre y que es de bien nacido ser agradecido, le ocultan a sus acólitos la verdad de que México es una cultura rica, civilizada y prometedora, gracias también a su estirpe hispana. Ustedes llevan seis años envenenando a su pueblo. Señor, señor. Ya sabes, somos bilingües. ¿Cómo sé? Hablamos latín. 86 idiomas nativos, lenguas nativas. Y más adelante que desaparecieron. ¿Cuántas quedaron en el camino? Imagínate, o sea, es que nosotros éramos bilingües. Sí. Entonces, pues ahí está. ...ignorante, propagando mitos falsos para distraerles y no solucionar el subdesarrollo, para no afrontar los manejos de narcotráfico y delincuencia en los que está metido México. Sí, en realidad ocultan su fracaso, metiéndole cizaña al muchacho. ¿Cómo es posible que se inventen eso de que cuando México era pequeño fue producto de una violación que su madre le robaba, le esclavizaba y torturaba? Ustedes saben que todo eso no es verdad. Pedirle ahora al re... Señor, entonces, ¿qué pasó ahí? No me digan que los españoles que llegaron a América no violaron. No robaron. ...representante de la madre, el rey Felipe VI, que se disculpe, es ser groseros y desagradecidos, sobre todo... Muchachos, entendamos, entendamos una cosa. Las madres de antes no son las mismas madres de ahora. Hoy en día las madres son más humanizadas. Hablan con los hijos, dialogan, tratan de llegar a consejos, a acuerdos. Las madres de antes. No, muchachos. No podemos pedirle a una madre de antes que se disculpe si de pronto nos está haciendo sentir mal. No se puede. No. No se puede porque es que las madres de antes no son las mismas madres de ahora. Bueno, entonces, pues, tengamos eso en cuenta. Hoy en día la crianza es humanizada antes, ¿no? Antes hasta los profesores te podían dar tu... Tu mundo. Claro. Tu mundo. Hoy no, hoy no. No, entonces tenemos que entender que esa madre, pues, está en el tiempo de antes. Es una madre ya adulta. Es un hijo amado y adorado. Ay, no, 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 no. Sí, 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 sí. Eso es bueno. La madre siempre, hasta el final, con uno. Los españoles, sí, los españoles quieren mucho a México. La verdad, esa parte sí es real. Los que no quieren nada a México son los que saquearon a México y saquearon a toda Latinoamérica. A toda América los saquearon. Eso no quieren a ningún... No quieren a nadie. Es que ni a ellos mismos. Es que no quieren ni a su propia gente. Ni a su madre. Ni a su propia gente. Sigue enviándole mucho dinero a su economía. Ya pues, señores de Morena, han pasado doscientos... Le sigue enviando dinero a su economía. A las empresas, a las empresas, a las empresas, las empresas que se están enriqueciendo, digamos, en México. Así. Yo creo que más bien el hijo le está como aportando a la madre un poquitito. Con la mensualidad ya. Sí. El ancianato, pues no es barato. Las medicamentos para la memoria, porque es que a veces le dan Alzheimer a la madre. Le dan Alzheimer. Sí. Entonces, el episodio es como de, este es mi hijo, no es mi hijo. Como que, sí, no, se confunde mucho. Sí. O sea, no recuerda muy bien qué fue lo que pasó. O sea, lo que pasó. ¿Será que no está hablando de México? España, la madre. La madre es patria, España. Desde que el hijo salió del hogar, 200 años ha tenido para arreglar sus problemas. ¿Qué culpa tiene la madre España? El chico es mayorcito y lo mínimo que tienen que hacer es ayudarle a quitarse ese mega complejo de edil. México es hispano hasta la médula. Por eso debe demostrar buenos modales y a respetar a su madre, que como todas las madres, no fue perfecta. Pero madre, no hay más que una. Gracias, amigos. Soy Constantino de Miguel. Bueno, ya sabemos, madre, solo hay una. Eso es verdad. Hay que cuidarla. Hay que entenderla, muchachos. Hay que entenderla porque es que una madre ya con tantos años, con Alzheimer, pues sí. Ustedes saben, a veces hay que ponerle un poquito de humor a la cosa, pero sí es muy fuerte que, como lo hemos dicho en todos los videos, creo que es de verdad muy, muy fuerte y duele que sigan habiendo personas que validen todo lo que pasó acá. Todo el sufrimiento de nuestros antepasados, todo el dolor, toda la sangre derramada y se sigan excusando en cosas que realmente no tienen ni pies ni cabeza. O sea, cómo va a venir a decir este tipo que era el que la madre España, que nos parió, que esto y que lo otro. Yo sé que en ese momento el foco de pronto está en México, sí, porque su representante, López Obrador, pues fue el que tomó esta iniciativa como de venga, pida disculpas y venga, reconstruyamos esta historia. Pero es que tenemos que tener en cuenta que no solo México fue el que sufrió, fue toda Latinoamérica. Sí, esto no solo se lo hicieron a México, todas esas muertes no solo pasaron en México, pasó en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Centroamérica. Toda Latinoamérica somos esa herencia, esa gente que tuvo como esa resiliencia y a pesar de todas las calamidades y todas las adversidades que tuvimos, logramos unir un poco esas culturas que al final se tuvieron como interrelacionando y sacar algo bonito de todo lo malo que pasó. Sí, es verdad, nosotros no podemos decir que hablamos así por nuestras culturas afroindígenas, eso lo sabemos. Que si hay una mezcla cultural y que si hay palabras que adoptamos de nuestras otras raíces, sí es verdad. Pero también tenemos que tener en cuenta que esta herencia cultural española nosotros no la pedimos, nosotros no la pedimos en ningún momento. Nosotros existíamos, es que él dice que América o ese hijo no existía, no, no existía para ellos, ellos no sabían que había otro continente. Eso es entendible, bueno, no sabían, ok, pero este continente ya existía, ya había gente habitándolo, ya había una civilización, ya tenían costumbres, ya tenían su propia lengua. Ellos vinieron a usurpar todo esto y lo que querían era quitarnos hasta mejor dicho. O sea, sí, créanme, y soy muy sincera, si nuestros antepasados no hubieran luchado por esa independencia, nosotros seguiríamos ahí dándoles de comer a ellos. Sí. Ellos seguirían saqueándonos el oro. Lo que están haciendo ahora en otros países. Exacto, o sea, son personas que realmente uno dice, bueno, pues sí, sabemos que ellos, los que hoy en día están, no fueron los mismos que causaron todos estos destrozos, estas violaciones anteriormente, eso se sabe. Pero lo peligroso no es el hecho de que ya no existan esas personas, lo que realmente es peligroso es que se siga difundiendo una historia que no es cierta. O sea, decirnos que ellos nos dejaron, es que les dimos esa independencia, como buena madre dijo, no, mi hijo ya está preparado para la vida y les dimos esa independencia. Eso no pasó así, sí, sí, supuestamente pasó así, ¿qué pasó con todas esas muertes que hubieron tanto indígenas como de africanos, como de criollos, de mestizos, que lucharon por sacar a esa monarquía, tanto de México como de Colombia, como de Venezuela, que lucharon por esto y murieron tratando de ver su país independiente. Desde el libre. Exacto. Mira que a nosotros. O sea, ¿qué pasó con toda esa gente? A nosotros como negros perdimos demasiado. Identidad, nuestro territorio, perdimos todo. A nosotros nos trajeron, nos obligaron a trabajar y nunca nos pagaron. Nunca, nunca nos pidieron perdón. Nunca nos pidieron una disculpa en decir, oiga, usted también hicieron parte de esto, nos desconoció por cumplir. Y es lo más triste, Lucy, es que para un negro ir a España, tiene que pedir una visa, tiene que pedir un visado, tiene que sacar documento, tiene que, y es más, a ver si lo aceptan. Y es muy cierto, la verdad, o sea, supuestamente somos los hijos, y para ir a donde nuestra madre tenemos que pedir un permiso. O sea, es algo ilógico, pero de verdad, pues sí tratamos de cogerlo por el lado absurdo, la verdad, porque es que es absurdo esta, o sea, es una barbarie todo lo que dice este señor. Bueno, creo que hablar desde una perspectiva, o sea, desde esa persona que no tuvo nada que ver en el conflicto, es muy cómodo. Sí. Sí, porque ellos no vivieron las torturas, no vivieron las violaciones, no los obligaban a ser esclavos. Entonces, es muy cómodo decir esto. Yo quiero preguntarle a mi, debe ser tío nosotros, ¿no? Él. No, porque él es de la madre. De la madre. O sea, no sería tío nosotros. No, pues hace parte de la madre, o sea, es uno solo. Yo quería preguntarle al tío, ¿cuándo nos van a pagar? ¿Cuándo nos van a pagar la indemnización? Así que, una vez a esos chicos. Esa plática se perdió. Esa plática se perdió, se la mecatearon en cosita. Bueno, chicos, la verdad, pues, este tema, creo que es un tema muy complejo. Un tema muy amplio, es un tema que, eh, solo el paso de los años y ojalá algún día se logre realmente contar la verdadera historia, tanto de un lado como del otro. Y, pues, hasta que llegue ese día, nos vemos en el próximo día. Permita a Dios que esto se dé y que México siga presionando. Es la única que tenemos. Dependemos totalmente de México, lastimosamente, cuando ya no va a estar en el poder. No, pero Claudio de Hembaum, yo sé que ya puede, pero sí sería chévere que los otros países latinoamericanos se unieran en esta... En este clamor. En este clamor, sí. La verdad, sí sería lo ideal. Lo ideal sería eso. Sabemos, sabemos que los que principalmente se vieron, digamos, que más perjudicados y los primeros que se perjudicaron en todo caso, pues, sí fueron los mexicanos. Porque incluso la nueva... a México se les llamaba la nueva España. No fue como el epicentro de todo. Entonces, sí sabemos todo lo que sufrió México. Pero cuando toman la iniciativa, tranquilamente, los otros países, como tú lo dices, deberíamos de apoyar. Es que México es nuestra cabeza, es nuestra guía. Latinoamérica, México, tanto antes, durante y después de todo esto, pues, ha sido nuestra guía, ha sido ese líder de Latinoamérica. Entonces, sí quisiera que de pronto otros países apoyaran esto. Bueno, chicos, así que no olviden activar esa campanita, suscribirse, por favor, le vamos a pedir algo muy especial, que nos ayuden compartiendo el video. Nosotros tenemos un compromiso, unas acciones con Lucy. Y ahí más adelante les vamos a ir contando, de verdad. Ojalá. Nuestros planes. Nuestros planes. Bueno, chicos, hasta un próximo video. Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Chao. Chao.